A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de 1 Samuel, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó, pues, David, y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Mahó, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, a Hinoam, jezrelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Ciclag, por lo cual Ciclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. Un año y cuatro meses. David estaba cansado de ser perseguido. Después de años de huir del rey Saúl y sin ningún indicio de que las cosas fueran a cambiar, comenzó a desesperarse. Aunque Dios había prometido prosperarlo, su confianza flaqueó. ¿No es así como nos sentimos a veces? Sabemos que el Padre Celestial ha prometido cosas buenas para quienes esperan en Él, y que toda promesa suya es sí en Cristo. Pero nuestra fe, como la de David, vacila. El futuro rey de Israel evaluó sus opciones y eligió la mejor, formar una alianza con los impíos filisteos. Al pasar de la fe al razonamiento humano, David se apartó de la voluntad del Señor y se unió a los enemigos del pueblo de Dios. Al hacerlo, puso en tela de juicio su promesa de ser el líder de Israel. Felizmente, cuando usted toque fondo como David, hay un camino de regreso. Enfocarse en que el Señor puede sacarle del desaliento y llevarle a su presencia. Confiese su falta de fe. Reciba el perdón de Dios y comprometase a obedecerlo. Después, fortalézcase en el Señor. Recuerde su fidelidad en el pasado. Reflexione sobre su poder e invoque sus promesas. Por último, decidase a confiar a Dios su futuro y pida la ayuda de su Santo Espíritu. ¿No quisiera usted marchar por el camino que conduce al Padre?